¡Cállate! 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 Baila con calor, oye mi ritmo que caliente está Suena que suena y nadie para de bailar Yo bailo, yo traigo, yo canto sin parar Yo bailo, yo traigo, yo canto sin parar Caliente y quemando, olero, el mundo del alto Químico, el auto se quema, la gente cantando Y gozando, la gente quemando, olero, el mundo del alto Químico, el auto se quema, la gente cantando Y gozando The music, the music, the music, the music ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!